¡Suscríbete al canal! 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 Y dijiste entre la F, la 3 y la 4, ¿no? Tú estás cerca de mí Sí, pero me está siguiendo, me está siguiendo A ver, ok, ok, perfecto, perfecto Aguanta Está atrás de mí, está atrás de mí, está atrás de mí ¿Está atrás de ti? Aguanta, aguanta Sí A ver, a ver Creo que ya la puedo perder Creo que ya, creo que ya Ahí viene, viene, ahí el condenado viene, a ver O sea, nomás creo, creo nomás nos... A ver Creo nomás que nos queda en una llanta, ¿eh? No puede, a fuerza necesito el cortacondrados Ahí está, perfecto, 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 perfecto Ya no queda nada Ya no más queda el... O sea, nos queda la gasolina Y nos queda el motor y la pila O sea, nomás nos queda eso Y lo terminamos Ajá, y creo que aquí está A ver A ver Perfecto Dejo en el chat, te están Entre la... Este, entre la... Cuatro... Cuatro... Cuatro B A ver Es que el condenado me deja de seguir, ¿eh? Me deja de seguir, desgraciado No, 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 no Degraciado A ver Ojo Ojo Me lo esquivo, me lo esquivo, me lo esquivo Perfecto, perfecto, perfecto O sea, ya no me nos falta eso O sea, nos falta... ¿Qué tiras? O no sé qué tiró Uy No Múvete, múvete Múvete, múvete No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Ya, carrer! ¡Ya tiene batería de coche! ¡Edge, falta el motor! ¡Falta el motor! ¡Falta el motor! ¡El motor! ¡El motor, güey! ¡El motor! A ver Quiero la... La desacostia O sea, este hombre no corre nada O sea, es el problema Porque no corre nada Y... Y, o sea O sea, el vato O sea, el mendigo munco Lo corre Y no sé cómo O sea, vuela este vato O sea, vuela No le gusta correr ¡Vuela! A ver Ahora sí A ver No se abre el coche No se abre Ah, es que yo tengo la llave Yo tengo la llave Abro 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 Aguanta, aguanta Abre el coche Perfito No hay nada No, aquí no hay nada, eh No, no hay nada Perfito La casa está bien saqueada Sí A ver Un momento, lata No, que me regreso Que me regreso Que me regreso Porque ahí viene Cuando nada Viene, viene, viene O sea Ni me da tiempo O sea, cómo corre O sea, cómo corre Ese vato O sea, el mendigo munco La cómo corre, eh A ver Sí, cómo no Es que te digo Ese no corre ¡Vuela! Es Usain Bolt Usain Bolt A ver Bueno, ni está atrás Porque va atrás de mí El desgraciado, eh Viene con desgraciado Lo que viene Es que viene Condenado Me tengo que esconder Espero que haya cama En este lado Ahí ¿Cuántas? Estoy No Sí, aquí Ahí, ahí Cama, cama Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí está, ahí está No me ha agarrado, eh No me ha agarrado Condenado Desgraciado, eh Está aquí, está aquí, está aquí Espántalo, Abraham Espántalo, espántalo, espántalo Espántalo Un tres, un tres, un tres Estoy Estoy entre la D Y la tres O sea, estoy ahí ¿Qué se puede, condenado? ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? O sea, el condenado No sí va El condenado Desgraciado No sí va No sí va Ya, 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 ya Perfecto, perfecto Perfecto Todo bien Espero A ver Perfecto Ya se va el desgraciado Ya se va el desgraciado Y que condenado Motor ¿Dónde está el motor? 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 ¿Dónde puede estar el motor? Uy, viene por mí Viene por mí Viene por mí Ok No me hagas el opilo No me hagas el opilo Digo la pila La batería De ala El motor Ya cabron Able bien A ver Abre el coche Ah, no me ha falta abrir el coche Para meter el río de la pila Ok, perfecto Aguanta Ahorita ya voy para allá A ver No te estoy buscando una llave Mientras él me sigue Ok, perfecto A ver Esto creo ya lo abriste, ¿no? Ahorita yo lo deshago un rato Ok, esto ya lo abrió Perfecto A ver, aquí no hay nada No hay nada por aquí No hay nada por acá Ya Aguanta, aguanta, aguanta Ya voy, ya voy Ya voy, ahorita que la abro Ahorita que la abro Ahorita Oh, encontré Encontré una escopita Encontré una escopita Perfecto Perfecto Ahora sí Ahora sí, desgraciado A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Qué bueno No sé que me voy a sacar No Ok, aquí Un tan desgraciado Ahora sí Ahora sí me la va a comer Me digo Condenado Me digo No, pelón A ver Tengo que volver a pegar A ver, a ver Necesito, necesito Ya A ver A ver, a ver Sí Le hay un tonta Un tonta No, es que le di Le di, le di Pero no Le di, le di ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, esta cosa No A ver ¿Qué está haciendo esta cosa? ¿Qué está haciendo esta cosa? A ver ¿Qué es el coche? Ya, ya, ya Aguanta, aguanta Condenado, a ver De repente O sea De repente La cochinada Esta cosa Empezó a disparar A ver Y me acabo de gastar Como tres A ver A ver ¿Tres balas? Sí Cuatro, perdón Ya nada más Me quedan dos No me digas Sí Me quedo la pantalla No, por favor No, Abraham No, Abraham No, Abraham No, Abraham No, Abraham No, no falta una casa Nada más No, no falta una casa No, creo que ya valió Abraham Ya valió Porque ya me Ya me está diciendo Que tengo la batería Entonces ya nomás Nos queda una cosa O sea Ya nomás Nos queda una cosa No, no puede ser Porque siempre estamos A hacer que no se puede Ok Perfecto No, no me digas Esto porque Se me pasa De negro Bueno, pero ¿Tiene la batería? Sí Tengo la batería Tengo la batería Tengo la batería Tengo la batería Y condenado Viene, viene, viene Ok No importa ni Uh, 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 uh Uh, uh, uh Deja, deja, te investiga Ok, ok, ok Perfecto, perfecto, perfecto 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 No, es que no me deja El condenador No me deja Ah 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 ¡Suscríbete al canal!